Siguiendo a la Olimpia yo vengo de lejos Tan lejos como se pueda llegar Ya suenan los bombos y los redoblantes Acá en Paraúno, todo es carnaval La gente no entiende que si no te veo El aire me falta, no sé respirar A los jugadores les pido más huevos Y así todos juntos podré festejar Dale frequeado, yo te vengo a ver Esta noche alentaré, por favor no me falte Dale frequeado, es una enfermedad Yo te quiero de verdad No te voy a abandonar La barra aquí ¿Qué cosa? Que saca campeón La barra aquí ¿A dónde? Volver a Capón Siguiendo a la Olimpia yo vengo de lejos Tan lejos como se pueda llegar Ya suenan los bombos y los redoblantes Acá en Paraúno, todo es carnaval Dale frequeado, yo te vengo a ver Esta noche alentaré, por favor no me falte Dale frequeado, es una enfermedad Yo te quiero de verdad No te voy a abandonar La barra aquí ¿Qué cosa? Que saca campeón La barra aquí ¿A dónde? Volver a Capón Che Pablo, quedó bueno el tema, ¿no? Va a explotar, Moe ¿A qué te quiero de verdad? No te voy a abandonar